Saludos, soy el gran maestro Miguel Ilescas y me dispongo a comentar la partida del día aquí en Interreches Club, concretamente de la décima ronda, pero última, del torneo Tatastil, que se está celebrando en la ciudad de Albandesa de Huaycancí. La partida decisiva para la lucha por el primer puesto enfrentaba al gran maestro cubano Lenier Domínguez con piezas blancas, frente al líder Levon Aronian. Aronian, que está haciendo un torneo fantástico, lideraba la tabla con 1,5 unidades de ventaja sobre un paquete de perseguidores entre los cuales se encontraba Lenier Domínguez. La apertura española da inicio al juego típico de ambos contendientes en los que Aronian trata de plantear su favorito ataque marshal y como veremos en su sexta jugada Lenier lo evita con D3, dando lugar a lo que se conoce como la variante cerrada de la española y en una de las versiones más lentas, más tranquilas, puesto que las blancas cierran el juego en el centro. Ahora pronto veremos cómo la situación se aclara una vez que las negras enrocan. Y aquí Lenier tenía varios planes disponibles y opta por caballo C3. Esta jugada está de moda. Normalmente siempre hemos visto en la apertura española el desarrollo típico del caballo desde B1 a D2 para ir a F1 y hasta G3, siempre, claro, acompañado de la jugada torre 1. Pero lo cierto es que el caballo también desde C3 puede ir a G3 vía E2. Sería otra ruta, perfectamente factible. Y por eso esta jugada ahora se considera quizá, bueno, está de moda, se considera quizá algo más flexible. El caballo también puede ir a D5 en algunas variantes. Tiene algún inconveniente, bueno, pues que no juega C3 el blanco, que es un movimiento estándar en esta variante de la Ruy López. Veremos que es todo muy conocido. Después de unas pocas jugadas alcanzaremos el momento crítico en la décima movida, cuando Aronian juega alfil E6 y aquí Lenier se aparta de lo conocido. Entre otras partidas había una del propio Lenier que había continuado con alfil por E6, F por E6 y después de unas pocas jugadas, bueno, las negras quedaron en una posición bastante razonable gracias a que en este caso los peones doblados son una ventaja más que otra cosa, puesto que el peón desde E6 domina casillas blancas, las negras acaban de cambiar su alfil de casillas blancas y de esta forma refuerzan el control de las casillas de dicho color y por otra parte también abren la columna F en su favor. Esto se había jugado en partidas recientes también, por ejemplo, de alto nivel, Topalov-Kasinyanov, que fue Tablas, en Tesalónica el año pasado, 2013, y también, como decíamos, en Domínguez Pérez, Karyakin, partida jugada en Pekín 2013, que finalizó con victoria de las negras en 42 movimientos. Es comprensible, por tanto, que Lenier se apartara de esa línea que le traía malos recuerdos, seguramente. En su lugar ensayó alfil G5, movimiento lógico de desarrollo, invitando a que el cambio de alfiles se produzca en A2 y de esa forma las negras no puedan llevar su peón de F7 al centro, como veíamos en la línea anterior. Aronian contestó bastante rápido, seguramente tenía controlada esta novedad y después de C5 y un par de movimientos más se alcanza una situación en la que Lenier tiene que tomar una decisión. Él jugó en la partida caballo de 5 y aquí, por un lado, hay que aplaudir la valentía de Lenier, que, como veremos, acepta complicar el juego. Tenía a su disposición una jugada mucho más sólida, seguramente la que habría hecho yo jugando contra el Aronian, seguramente conduciría a tablas. El cambio en F6 seguido de caballo de 5 permite a las blancas un cómodo dominio de esa casilla, a cambio se cambian piezas y las negras logran un juego también bastante desahogado. Probablemente le pareció demasiado sólido a Lenier y optó por el salto directo que, como veremos, plantea una lucha algo más aguda. Ahora, después de unas pocas movidas, se alcanza una situación en la que las blancas quedan con pareja de alfiles, pero las negras con un excelente bloqueo. Ahí vamos a ver, este es el momento, para mí, crítico de la partida, jugada 18 de las negras al fil de 6. Aronian había jugado muy rápido hasta el momento, yo deduzco o interpreto que había visto esta posición en sus análisis caseros o algo similar, y Lenier ya empezaba a pensar y a gastar más tiempo. Es curioso porque aquí la pareja de alfiles sigue siendo un activo importante, que juega en favor de las blancas, pero las negras tienen un excelente bloqueo y como vemos, el peón de D5 estorba el juego de su alfil. Esto hace que este alfil sea, de momento, más malo que bueno y, de alguna forma, yo diría que el juego de las negras es, francamente, muy cómodo. No se puede decir preferible, puesto que si el blanco no hace nada, si no comete ningún error, tampoco se puede creer que las blancas puedan tener aquí el menor problema. En la partida siguió con una jugada que a mí no me acaba de gustar, a mí me gustaba más el juego con C4, pero lo cierto es que Lenier jugó A4. Se quiere quitar esta debilidad, tiene su lógica, el peón de A débil, las negras hacen caso omiso, continúan conforme a patrón, con F5, montando una preciosa falange de peones en cuarta línea, que además se ve complementada con la presencia del peón blanco en D5, que lo que hace es estorbar el juego de sus piezas por casillas blancas. De este modo, da la impresión, al menos desde el punto de vista visual, de que el juego negro es más agradable aquí, como es habitual, estas peones difíciles de jugar, a mí me gustaba alfil C3, mejorando la posición de este alfil, quizá con idea de algo como torre E2 y torre Ae1, reforzando la posición en el centro, pero Lenier, creo en mi opinión, que empieza a equivocar el rumbo, juega alfil B3, yo creo que el alfil ahí no está mejor, y de hecho permite con esta jugada un golpe táctico importante, yo no sé si lo omitió el cubano, o lo valoró de forma incorrecta o superficial, lo cierto es que permite E4, que como veremos es una jugada bastante fuerte. Aronian tardó muy poco en hacerla, y veremos que las blancas tomaron el peón, yo creo que era mejor no hacerlo, algo como dama H3, y si las negras toman, las blancas deberían tomar con peón, y siempre mantener a raya el avance C4. Es verdad que la posición se iguala mucho, pero yo diría que aquí hay opciones para ambos bandos, en la partida como veremos, enseguida las negras tomaron la iniciativa, gracias a la mala posición de este alfil, el alfil de la Ruy López, el alfil español, va a quedar sepultado, bromeaba yo en la retransmisión en directo, en Internet S'Club decía que el alfil español nunca es malo, pero lo cierto es que en esta partida sí lo fue, quedó totalmente fuera de juego, después de la excelente maniobra posicional, sacrificio temporal de peón, a cargo de, de Levon Aronian, el alfil quedó en A2, las negras siguieron jugando con gran precisión dama H4, yo creo que también daba buena compensación, algo como caballo E5 seguido de F4, daba un juego suficiente, pero lo cierto es que la jugada de Aronian es más precisa, amenaza mate en H2, y aquí, claro, la jugada natural G3, se vería contestada, por caballo E5, y de pronto el punto F3, se convierte en una casilla muy vulnerable, las blancas tendrían que atender el ataque sobre la dama, una jugada como dama G2, no sería deseable por dama H5, y de pronto, el ataque es fuerte, no se podría aguantar con facilidad, pero lo cierto es que dama E2 tampoco es demasiado buena, porque las negras pueden, entre otras, cambiar damas, recuperar su peón, y quedar con una posición ventajosa, gracias a la fuerza de ese caballo, y a la pasividad y mala situación del alfil español, bien, visto esto, Lenier, tiró de ingenio, para devolver el peón en mejores condiciones, mediante el avance E5, y aquí la verdad, hay que, bueno, dar crédito al fantástico estado de forma de Levo Aronian, cuando cualquier un gran maestro, hubiera jugado al toque caballo por E5, que permitía, eso sí, dama G3, incluso el cambio de damas es algo favorable al negro, pero Aronian jugó con gran criterio, para mí una jugada muy buena, alfil por E5, sorprendentemente, deja el caballo, fuera de, bueno, del centro de los acontecimientos más inmediatos, pero fuerza los acontecimientos, porque ahora ataca la torre, ataca el mate, la jugada G3 es obligada, Aronian sigue con, la variante de carácter forzado, que había calculado previamente, ataca la dama y la torre, el cambio es obligado, se aclara la situación, y las blancas, quedan ahora, en un momento delicado, puesto que, además del ataque sobre la torre, se enfrentan a maniobras, tipo torre F3-H3, perdón, torre F3-A3, también el peón de D5, puede ser débil, y observamos que el alfil, sigue siendo, todavía una pieza, muy pasiva, en esta situación, es comprensible, el error de Lenier Domínguez, otra jugada imprecisa, que le va a colocar, en más dificultades todavía, aquí lo correcto, era torre a B1, presionando en B5, pero claro, es comprensible, y lógico, que el cubano quisiera, sacar su alfil, lo antes posible del encierro, y por eso jugó C3, que parece la jugada natural, realmente, para, por fin, traer su alfil al juego, pero este movimiento, será castigado, de forma ejemplar, por Aronian, con movimientos, de gran calidad técnica, este alfil F6, me encanta, jugada buenísima, para dejar camino al caballo, hacia E5, y F3, viene el alfil de emergencia, y ahora, de nuevo, demostrando una, bueno, aquí era interesante, caballo E5, desde el presupuesto, las blancas, habrían contestado alfil E4, y las negras, tienen alguna ventaja, incluso, con líneas, como caballo F3, y, la verdad, que tienen, un alfil muy bueno, todos los peones, están en blanco, y son francamente, muy fuertes, los peones negros, incluso, en variantes, como, como la que estamos mostrando, en el teoreo de análisis, las negras, siguen teniendo ventaja, porque, sus peones, son mucho más fuertes, y sus piezas, más activas, pero, la verdad, que la jugada de Aronian, tiene mucho sentido, él juega, B4, en la partida, aprovecha la clavada, para avanzar su peón, y, bueno, deja dos jugadas en el aire, dos ideas, una posibilidad, peón por C3, y otra, el avance B3, Lenier, no me gusta, como reacciona aquí, la verdad, yo creo que aquí, había que jugar, para bien o para mal, buena o mala, al fil E4, yo creo que había que hacerla, y si peón por C3, bueno, pues al fil F4, jugar con peón de menos, me da la impresión, que las negras, no podrían ganar la partida, con un juego perfecto, por parte del rival, pero, quien sabe, doctores tiene la iglesia, Lenier Domínguez, es un gran jugador, un gran defensor, pierde poquísimas partidas, a lo largo del año, jugó torre E3, para defender el punto C3, pero para mí, esta jugada, estratégicamente, me parece bastante fea, ahora, siguió con movimientos naturales, la partida, aquí quizá, quizá, se produce quizá, la única imprecisión de Aronian, en la partida, yo creo que, no hacía falta, el peón de G4, es importante, pero creo que había cosas, más importantes, y, en mi opinión, después de caballo C5, amenazando, el peón de D5, al fil por G4, torre por D5, yo creo que esta posición, es muy favorable al, al negro, y, creo que le daba, una clara ventaja, lo cierto, es que, Lebon quiso, amarrarlo todo, le salió bien, y también, quizá, en su favor, hay que decir, que, la única defensa, que he podido encontrar, para las blancas, era francamente, muy difícil, contra H5, aquí, se produce, en mi opinión, el momento, en que, Lenier Domínguez, deja escapar, su última posibilidad defensiva, el jugo, torre de 1, y, yo creo que, la clave estaba, en que, en jugar torre E1, es una sutileza, la razón, el motivo está, perdón, quizá no directamente, quizá, primero, alfil E6, jaque, y después, torre Ae1, es una jugada, muy difícil de hacer, una idea, es evitar, caballo E5, por torre por E5, esto es evidente, esto está claro, pero, la otra, la otra idea, que es mucho más útil, es que, contra B3, en este caso, con la torre en 1, se puede jugar D6, y el alfil, va a tomar en C4, después de caballo C5, alfil por C4, esto, como veremos en la partida, es bastante diferente, porque, Lenier juega torre D1, y después de B3, ahora resulta, que la deseada jugada, alfil E6, y D6, no va a funcionar, porque, en la misma secuencia, las negras, al tomar en D6, la torre, y el alfil, quedan en una situación, muy mala, y esa clavada, es mortal, estratégicamente, ganadora, para las negras, si la torre estuviera en E1, como en la variante anterior, el alfil, podría mover libremente, y eso daría vidilla, daría, todavía esperanzas, a las blancas, lo cierto, es que era una defensa, muy difícil, es lógico, que, que escapara la atención, de los rivales, que por otra parte, empezaban, sobre todo Lenier, estaba apurado de tiempo, Aronian había jugado, muy rápido, tenía, muchísimo tiempo, en su reloj, pero quiso seguir, jugando rápido, metiendo presión, y le salió bien, hoy al armenio, veremos, como sigue la partida, con gran, precisión, por parte de Aronian, a partir de aquí, la verdad, que no dejó escapar, ni una, después de B3, quizá, la mejor jugada, era, torre 4, para eliminar, este peón, y eso le daría, un rayo de esperanza, a las blancas, lo que pasa, que después de caballo C5, torre C4, torre D5, la ventaja negra, es bastante patente, se amenaza un alfil, se amenaza a doblarse, sobre el otro, esto no sé, quizá con alguna táctica, las blancas, pudieran seguir luchando, pero lo cierto, es que en la partida, en la partida, fue mucho más fácil, porque se jugó alfil C1, y entonces Aronian, con muy buen criterio, acierta con alfil G5, ataca la torre, plantea ya amenazas, muy concretas, perdón, la amenaza de la torre, y por otro lado, el alfil en el aire, esto obliga, por fin, al jaque, y después de la jugada de torre, se produce el cambio de piezas, y como veremos muy pronto, el alfil blanco, queda sin casillas, ahora se ataca el peón de A4, la posición empieza a ser terrible, quizá lo mejor, lo menos malo era D6, para contraatacar rápidamente, sobre C4, pero bueno, aquí entre otras, hay que decir, que las negras tienen, la sencilla, posibilidad de cambiar todo, y el peón de B3, es mucho más fuerte, que el peón de D6, que puede fácilmente caer, en un futuro próximo, bien, sería cuestión de analizar, con mucha mayor profundidad, lo cierto es que, la posición blanca, os aseguro que es muy mala, en la partida se jugó a 5, normal, Aronian contestó, con la sencilla torre F8, y aquí yo me preguntaba, digo, es que no veo jugada, para el blanco, no solamente es que, las negras, pueden mejorar su posición, con G6, llevar rey a F6, no necesita amenazar nada, el negro puede, ir construyendo, una posición ganadora, muy tranquilamente, y las blancas, no tienen jugada, el alfil no tiene donde ir, yo pensaba aquí, no sé si recuerdo así, buscar el ataque, sobre este punto, sobre C4, pero el caballo, copa, todas las posibles vías, de las torres blancas, hacia ese lugar, y si por ejemplo, torre D1, entonces la clavada, es decisiva, torre 6, y la partida, queda sentenciada, pieza de menos, bueno, Lennier, jugó, rey F1, para defender la torre, pero, sigue, la jugada fría, sencilla, elegante, de Aronian, G6, muy, muy consistente, y muy lógico, el juego de las negras, el alfil blanco, al final, es un alfil, francamente, muy malo, no hay nada que hacer, contra, ese, tándem de peones, C4, B3, son simplemente, demasiado fuertes, las blancas, no tienen, sencillamente, plan, ni jugada, yo analizaba, creo, alfil F7, durante la retransmisión, en vivo, y, bueno, llegaba a la conclusión, de que después de torre 2, rey E2, por ejemplo, rey G7, en alfil, sigue siendo, un auténtico, estorbo, para su bando, y alfil E6, el cambio, y rey F6, el peón cae, la torre negra corta, el rey blanco, y no hay nada que, no hay nada que analizar, la posición estaría totalmente ganada, para las negras, es un final muy simple, en la partida sucedió algo parecido, después de unas pocas jugadas, Lenier, ya, y jugó de 6, porque no sabía que mover, y después de los cambios, enseguida se pone de manifiesto, que el peón de B3 es demasiado fuerte, las blancas confiaban en intentar controlarlo, por detrás, con un oportuno jaque, pero Lenier, bueno, se enfrenta a una, jugada contra la que no tiene buena respuesta, torre D7, la torre blanca, necesita controlar el avance del peón, va a perder el peón de D6, sin compensación, jugó torre 8, y ahora rey E2, evidentemente, le hubiera gustado, poder llegar a tiempo, de jugar torre C8, pero en este caso, las negras jugarían B2, seguido del apoyo, a su peón con la torre, por eso tuvo que jugar primero rey E2, pero entonces, sencillamente no llega a tiempo, de defender en C3, si las blancas aquí, hubieran querido continuar, con torre 3, sencillamente el cambio de torres, llega a un final, totalmente ganado, donde el rey negro va a penetrar, con facilidad, en el flanco de rey, mientras que las blancas, el rey blanco, va a tener que estar pendiente, siempre, del peón pasado, esto hace que, no haya defensa, contra, el ataque, en C3, y Leñir Domínguez, si no me equivoco, optó por abandonar, en este preciso momento, esta victoria, permite a Aronian, ya, de forma matemática, proclamarse campeón, de esta, nueva edición, del torneo, Tata Steel, del tradicional evento, que cada año, en el mes de enero, se celebra, en la ciudad holandesa, de Huay Canci, acumula, 8 puntos, en 10 partidas, Aronian, teniendo en cuenta, que, el duelo, de sus inmediatos perseguidores, Giri, contra, Cariakin, ha finalizado en tablas, han quedado, a 2 puntos, Giri y Cariakin, quedan con 6, Caruana, que tenía 5 y medio, ha perdido, contra el colista, Nidic, por tanto, Caruana queda, ya, a 2 puntos y medio, de Aronian, y Domínguez, que era el otro perseguidor, pues también, a 2 y medio, así que, la clasificación final, en este momento, está matemáticamente certificado, Caruana es campeón, la segunda plaza, algunos candidatos, entre ellos, fundamentalmente, Giri, y Cariakin, que tienen 6 puntos, y por la cola, bueno, Nidic ha sido capaz de ganar, 2 y medio, Gelfand ha vencido a Van Guelli, se van igualando las posiciones en la cola, queda Nidic con 2 y medio, Gelfand con 3 y medio, Nakamura también ganó, su partida, contra Rapport, una partida que les recomiendo, ha sido espectacular, muy bonita, 4 y medio, Nakamura, Rapport queda con 3 y medio, Van Guelli con 4, Sohar y Chris han hecho tablas, quedan con 5 y medio, por tanto, la tabla queda partida en 2, 7 jugadores, con una puntuación, más o menos, buena, y 5, que acumula muchos negativos, sobre todo Nidic, que a pesar de su victoria de hoy, pues, sigue perdiendo muchísimos puntos de elo, en este torneo, respecto al elo, decir, que con la victoria de hoy, Aronian, yo creo que marca la tercera mejor, el tercer mejor elo de todos los tiempos, el mejor lo tiene Magnus Carlsen, conseguido el 27 de marzo de 2013, el noruego llegó a tener 2,8, 78,9, el segundo mejor de la historia es, Garry Kasparov, el 3 de marzo del año 2000, con 2,856,7, y ahora, yo creo que Aronian pasa de 2,830, 2,832 aproximadamente, y con ello supera su anterior récord, de 2,829, y tenemos así, que el armenio se consolida, como principal candidato, a la corona de Carlsen, para ello, tendrá primero que lograr el pase, en el torneo de candidatos, que se jugará en marzo, en Hantimansis, la segunda quincena de marzo, lo retransmitiremos aquí, en directo, Aronian Kramnik, Topalov, y otros grandes maestros, de primer nivel, competirán por esa plaza, para la corona del noruego, pero antes, recuerden, tenemos el gran torneo de Zurich, el torneo quizá, más fuerte de la historia, o por lo menos, con promedio, lo más alto, se empezará a jugar, ya a partir del jueves, el jueves día 30 de enero, tenemos una cita, en Internet's Club, estaré allí, en directo, en el canal latino, para contaros, el comienzo, de ese espectacular, torneo de Zurich, que contará con la presencia, como digo, de Magnus Carlsen, hasta entonces, esto ha sido todo por hoy, mañana comentaré, la última ronda, en el canal inglés, si tenéis oportunidad, no os lo perdáis, porque siempre, este torneo de Wai Canci, siempre nos brinda, grandes partidas, ha sido una fantástica, velada de ajedrez, si no sois socios, de Internet's Club, no sabéis, lo que os estáis perdiendo, ahí es donde, más se entiende de ajedrez, más se debate, y es fantástico, compartir estas jornadas, con todos los amigos del ICC, ahí nos vemos, hasta siempre, chao.